Vivo V30 Lite 5G My friend, tu te vas a sorprender al saber por qué la gente está comprando este celular No son por los 12 GB en RAM, tampoco es por su luz Ahora que, la verdad, dicho sea de paso, se me hace un gran detalle Es algo que creo que lo han resuelto muy bien Y que bueno, ya es algo característico de la marca Tampoco es por eso Es que a la gente, de verdad, le está gustando la marca Sobre todo, yo creo que Vivo ha logrado un diseño que si bien no es tremendamente llamativo Si es un diseño minimalista y muy elegante Y que la verdad, a la gente le ha gustado La verdad, el diseño de este Vivo V30 Lite 5G Si es algo que le ha gustado a la gente Ahora, el alma de este celular que está hecha de plástico Déjame decirte que esto es algo muy interesante Realmente no se siente de plástico No se siente un celular chafa, no se siente un celular malo Y esto creo que Vivo lo ha resuelto muy bien Una cosa sobresaliente a notar es que al tenerlo en la mano no se siente chafa o plasticoso La verdad es que no Es un muy buen diseño que está muy bien resuelto con sus materiales Y aunque a muchas personas les interesa que esté bien construido Si puedes, date la oportunidad de ir a probarlo Para que notes que realmente no se siente nada, nada chafa Y claro que vamos a hablar de este color Porque así de bote pronto podríamos decir que es un negro mate Pero, o sea, la verdad es que no es negro, negro, negro Es ciertamente un verde, un verde muy oscuro Que la verdad está muy interesante verlo en un celular Es un color realmente bonito con un muy buen acabado Así que a pesar de que no es negro mate Está muy, muy fregón este color Es tremendamente interesante este verde en un celular Pero bueno, más allá de las especificaciones Hay algo que Vivo ha hecho verdaderamente muy, 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 muy bien Y tal parecería que no se menciona mucho al respecto Y creo que es muy importante Porque tal vez esto te haga cambiar tu opinión Y termines comprando este celular Vivo tiene algo que se llama Vivo V-Safe Y tiene tres cosas tremendamente interesantes Y diferentes a las demás marcas La primera de V-Safe es que te da hasta dos años de garantía La segunda es ¿Qué tal te vendrían hasta tres meses de reparación De la pantalla sin costo? Y finalmente my friend ¿Qué tal te vendrías a ver que este equipo está protegido Hasta por robo y daño material? Pero por supuesto my friend Hay que leer muy bien todos los detalles Y todas las restricciones y condiciones Para que te quedes tranquilo Y sepas perfectamente todos los detalles de este seguro Que la verdad me parece que es una maravilla Y es algo que claramente es algo que diferencia a Vivo De las otras marcas Sin duda alguna esto es algo muy importante De la marca Vivo Y por supuesto la gente voltea a ver Y dice a ver que pasa con esta marca Me encanta este detalle que esté asegurado Por lo menos me hace sentir Que la inversión que estoy metiendo En una marca que tal vez no es tan famosa Me da cierta tranquilidad Y la verdad esto creo que es algo muy muy acertado Por parte de Vivo Y bueno realmente esto no es lo único bueno de Vivo La verdad es que este Vivo V30 Lite 5G Tiene unos números muy muy interesantes Pantalla AMOLED 6.67 Full HD Plus a 120 Hz 12 GB en RAM 256 GB de almacenamiento Una muy buena batería de 4800 mAh Una carga rápida de 44 W Cámaras de 64, 8 y 2 megapíxeles Y una selfie de 50 megapíxeles Bluetooth 5.1 NFC Y algo que se agradece mucho a la marca Es que trae cable, funda y cargador Una gama media muy decente Y algo característico de Vivo Es que trabaja muy de cerca con sus cámaras Y el software para sacarle el mejor jugo a estas cámaras Y en este Vivo no es la excepción He aquí un ejemplo de las cámaras Que la verdad funcionan muy bien Con luz controlada puedes tomar muy buenas fotos Esta es una cámara que no te va a decepcionar La verdad la cámara de 64 megapíxeles trabaja muy bien La selfie de 50 megapíxeles la verdad me sorprendió También toma muy muy buenas fotos En realidad Vivo si que le pone atención a las cámaras Y hace todo lo necesario para sacarle El mejor provecho a estos fierros de la cámara La verdad la cámara no vas a tener ninguna queja La calidad de las fotos es muy buena my friend No le vas a batallar No hay queja al respecto La verdad es que Vivo Pues es que si le pone atención a esto Y la verdad es que las fotos son muy buenas La luz ahora que ya es característica de la marca Es algo que me parece un buen detalle Y que es cuestión de meter la imaginación Para tener muy buenas fotos Y verdaderamente aprovechar esta luz Vivo ha logrado hacer muy bien en darle a sus cámaras Detalles que sacan lo mejor Como sus modos de escena Con la cámara principal tienes modos de escena De noche, retrato, foto, video, micro corto Alta resolución, panorámica, documentos Cámara lenta, intervalo de tiempo Super luna, pro, doble exposición Vista dual, foto en vivo y macro Y es que esto me parece un tremendo acierto En un celular de gama media Sacarle lo mejor a los fierros de esta cámara Me parece que vivo ha hecho muy bien las cosas Y la verdad, insisto La cámara de este teléfono es mejor de lo que parece Otro elemento que se tiene que reconocer de este celular Es la pantalla Este vivo V30 Lite 5G Tiene una pantalla 6.67 Full HD Plus a 120 Hz Con un brillo máximo de 1150 nits Esta es una pantalla plana Con una muy muy buena saturación de colores Que se resuelven muy bien Y la verdad, insisto No le vas a batallar tampoco nada Con esta pantalla La pantalla es muy muy buena Así que tenemos un muy buen celular De gama media Con unos números muy interesantes Y sobre todo El tema de V-Safe Lo hace tremendamente atractivo Pero 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 Hay detalles Y como siempre No son detalles graves Pero bueno Son detalles que tal vez Te interese saber Y que bueno Los tomes en consideración Insisto No son detalles graves Pero Son detalles Algunas cosas que creo Está interesante a considerar Y es algo muy personal Es que No tiene carga inalámbrica Bueno Y tal vez Para el presupuesto De celular Pues esto sería mucho pedir No tiene memoria expandible Que bueno Aquí si creo Que se quedaron cortos Porque En este nivel de gama Pienso yo Que si debería de venir No tiene jack de 3.5 También otro detalle Que si bien ya nadie lo pone Pues creo que esta gama Pues estaría padre Que se lo pusieran Ahora No seguiré sufriendo con esto Lo agradezco mucho Gracias por ponerlo Pero Estas fundas que ponen por poner A mi A mi gusto Personalmente Me parecen feas Y la verdad Yo no se las pondría Finalmente otro detalle Que tal vez es mucho pedir Que no tiene sonido estéreo Y finalmente Me hubiera gustado Una certificación IP Con mayor resistencia Ahora No son detalles Trevendamente graves Pero Considerando la gama Y considerando el precio Pues son detalles Que al final del día Lo pones en una balanza Contra el dinero Que le tienes que poner Y contra las cosas Que te da la marca Pues si es interesante Ponerlo en esta balanza Sin embargo Los otros detalles De la cuestión del seguro Y todos los números Pues te digo Lo ponen en una balanza Muy interesante Y bueno Finalmente La pregunta del día Es ¿Vale la pena Este vivo V30 Lite 5G? Sabemos que la gama media Está tremendamente competida Tanto en prestaciones Como en precio La verdad Principalmente En precio En este caso Si quieres un celular nuevo Y que además Tengas algo Que otras marcas No te dan Como la garantía De dos años Y la reparación De la pantalla Sin duda alguna Este vivo V30 Lite 5G Es una excelente Opción a considerar Su precio El día de hoy Es de 8,999 pesos Mexicanos Y lo puedes encontrar Y puedes comprarlo De manera segura Directamente En la página De vivo La verdad Es muy interesante Este tipo de ofertas Hay que poner en una balanza Los pros y los contras Pero yo creo Que el detalle Del seguro Pues hace que voltees A ver esta opción Y el diseño La verdad Yo creo que es un muy buen diseño Pero lo más importante De este video My friend No es nada más Lo que yo digo Sino tu opinión Y la verdad Me interesaría saber mucho Que opinas De esta marca Vivo La verdad Que opinas De este diseño Se te hace bonito No te gusta Nunca habías oído Hablar de esta marca Me gustaría muchísimo Saber Que opinas De este vivo V30 Lite 5G Ahora si quieres conocer Al hermano mayor De este vivo V30 Lite 5G My friend Te voy a dejar un link Por acá Para que te cheques Al hermano mayor Porque la verdad Insisto Vivo está haciendo Muy bien las cosas Muy buenas cámaras El detalle del seguro Se me hace algo Interesantísimo A considerar Y la verdad No le vas a batallar Vivo está haciendo Muy bien las cosas My friend Muchas gracias Espero que haya sido De ayuda Este video Para decidir Si compras o no Este vivo V30 Lite La verdad es que Funciona muy bien Y por supuesto My friend Muchísimas Muchísimas gracias Nos vemos En el siguiente video Bye